Tiene que tener esa misma categoría gramatical. Muy bien, señores. Muy bien. Aquí está, ¿no? Por unos ejemplos, sucio y limpio. Muy bien. Los antónimos se dividen en esto, ¿no? En antónimos graduales, antónimos complementarios y antónimos recíprocos, ¿no? Antónimos graduales son aquellos que significan lo contrario. Pero existe un grado de contrariedad. Los antónimos complementarios son aquellos en los que la afirmación de uno elimina la posibilidad de que exista el otro, ¿no? Los recíprocos son aquellos en los que el significado de uno implica necesariamente la existencia del otro. Es decir, no puede existir uno si no existiera el otro. Muy bien. Vamos a desarrollar uno por uno. Las graduales. Las dos palabras se... Las dos palabras se unen de forma gradual. Hay palabras... Hay otras palabras que significan lo mismo con diferente grado. Ejemplo. Blanco y negro, ¿no? Pero hay el gris, ¿no? El gris, ¿qué sería? ¿Sería su antónimo de blanco o no? O sería su antónimo de negro, ¿no? Porque gris no es ni blanco, tampoco es negro, ¿no? Como pueden ver, se antepone, ¿no? Por ejemplo, de frío y caliente, ¿no? Pero también está lo que es el templado, gélido, helado y tibio. Por ejemplo, el templado, ¿no? Es cal. No es ni frío ni caliente. Gélido. ¿Qué es gélido? Que es totalmente frío. Muy bien. Es más frío. Es totalmente gélido. Es imposible vivir ahí. El helado, ¿no? El helado, pero a la vez es caliente, tibio, ¿no? El tibio que no es ni frío ni caliente. O sea, está entre el medio, ¿no? De frío y caliente. Hacemos lo que se llama graduales. Muy bien. El siguiente, ¿no? Ejemplos de antonimia graduales. Blanco y negro. Existen grados que ya podrían ser gris, ¿no? Si ustedes mezclan el blanco con el negro, ¿qué les va a dar? ¿No? Les va a dar lo que es un color. Aquí está, como pueden ver aquí en imagen, ¿no? Si ustedes mezclan el blanco con el plomo, les va a dar lo que es gris o el plomo les va a dar. Muy bien. Y eso va a ser un término medio. Muy bien. Frío y caliente. Existen grados que ya podrían ser tibio. Muy bien. Fuerte y débil. Luz y oscuridad podría estar en penumbra, ¿no? ¿Qué es penumbra, no? O sea, penumbra significa que hay, que es, o sea, que es ambos. O sea, que hay tanto como luz y a la vez hay oscuridad. Eso significa, ¿no? Es como el ocaso, ¿no? El ocaso o el alba o el bruno, ¿no? Por decirles eso. Eso significa lo que es penumbra. Fuerte y débil. Podría ser una persona normal, ni fuerte, ni débil, ¿no? Día y noche podría ser el atardecer o el amanecer. Gordo y flaco puede ser una persona de peso intermedio. Alto y bajo puede ser una persona de altura media. Como aquí, ¿no? Puede ver el dibujo bajo y alto. Pero puede ver lo que es un término medio, que es el mediano. Muy bien. Feo y guapo podría ser normalito. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir los términos graduales? Quiere decir que va a haber un término medio. Muy bien. Es lo que significa un antónimo gradual, que va a haber un término medio. Por ejemplo, aquí. ¿Por qué se llama el término gradual? Porque, vean aquí. El plomo no es ni claro, tampoco es oscuro. Muy bien. Ahí se ve lo que es un término medio. Lo que es un término, una antonimia gradual, se le llama. Muy bien. Bien, el siguiente, los antónimos complementarios. Los antónimos complementarios son pares de palabras que tienen un significado opuesto. No se pueden calificar y son mutuamente excluyentes. Es decir, pueden existir independientemente uno del otro. Por ejemplo, puede haber una hija de una familia, pero no el opuesto, complementario de un hijo. Ya que las niñas pueden existir sin su opuesto complementario de los niños. Muy bien. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que es un antónimo complementario. Como aquí, la parte más importante que dice, ¿no? Significado opuesto. No se pueden calificar si son mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Si una familia tiene una niña, ¿no? Y alguien le pregunta, ¿tienes hijos? Le va a preguntarle, ¿hijos? ¿A qué se refiere hijos? ¿No? Hijos se refiere tanto a niño o a niña. ¿No? Son palabras generales, ¿no? O sea, que no va a obtener lo que es su opuesto. Muy bien. Porque si alguien dice, ¿tienes un hijo? Obviamente va a decir el otro, sí. Va a decir, porque hijo representa lo que es algo general, ¿no? Puede ser tanto como niño o niña. Muy bien. A eso es lo que se refiere. Muy bien. ¿Tienes mascota? ¿No? Mascota. ¿Pero qué tipo de mascota? ¿Es hembra o macho? Muy bien. A eso es lo que se refiere. Muy bien. Complementarios. Hay que complementar. Puede ser complementarios. Tenemos que ser específicos, ¿no? Sí. Cuando alguien te pregunta, ¿tienes hijo? Sí. Tengo una niña de tantos años. ¿Tienes una mascota? Sí. Tengo un perrito macho. ¿No? O una perrita hembra. ¿No? Puede ser más lo que es complementarios. Hay que complementar. Se refiere. Muy bien. Ejemplos de antónimos complementarios. Vivo y muerto. Si uno está muerto, no puede estar vivo. Y viceversa. Dicen, ¿no? ¿Por qué aquí vivo y muerto? Bueno, ambos son complementarios, ¿no? Vivo y muerto. Son antónimos. Muy bien. Que para que una persona fallezca, primero tiene que estar lo que es vivo, ¿no? Primero tiene que estar vivo. Eso es a lo que se refiere. Muy bien. Primero tiene que estar vivo. Luego puede estar, puede fallecer. Eso es a lo que se refiere. Muy bien. El otro. Legal e ilegal. Algo no puede ser legal e ilegal al mismo tiempo. Para que una cosa sea ilegal, tienes que ser legal. Bien. Es ilegal. O viceversa, ¿no? Si hago, por ejemplo, ¿qué es ilegal aquí hoy en día? Es ilegal, por ejemplo, las drogas, ¿no? Es ilegal. Pero, por ejemplo, hace mucho tiempo la marihuana era ilegal, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? Como era ilegal, ahora se ha vuelto ya de manera legal. No en todos los países. En algunos países sí es legal, ¿no? Pero en algunos sigue siendo ilegal. Muy bien. A eso se refiere. Legal, ¿no? Por ejemplo, traer varios autos sería de forma legal, ¿no? Para que se vuelva ilegal sería el marcado, ¿no? Digamos, solamente puedes traer, o solamente es legal traer dos autos, nada más. Pero una persona no es suficiente traer dos autos. Entonces, ¿qué va a hacer una persona? Va a traer de manera ilegal más de dos autos. Ya va a traer cinco o más autos ya va a traer. Y va a ser de forma ilegal. Muy bien. Entonces, para que una cosa suceda, tiene que ser el otro. Muy bien. Para que algo sea ilegal, tiene que ser primero legal o biversa. Muy bien. Eso es a lo que se refiere. El siguiente. Casado, soltero. ¿Qué quiere decir? Uno no puede ser casado y soltero a la vez. Ya sea de natural o artificial, ¿no? Para que una persona esté casado, primero tiene que estar soltero. ¿No es así? Porque nosotros nacemos solteros, ¿verdad? Y ya, en el futuro, tenemos el plan de casarnos, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Pero primero tenemos que estar solteros. Muy bien. Eso es a lo que se refiere. Sí o sí, primero tiene que suceder esta acción. Tenemos que estar solteros. Luego, recién estar casados. Muy bien. A eso nos referimos. El siguiente. ¿No? Antónimos recíprocos. ¿Qué dicen? Se llaman así, aquellos antónimos que conciben el cambio de roles opuestos, pero que pueden convivir equitativamente, ¿no? En un mismo momento, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo aquí? Aquí, si no, por ejemplo, vean aquí. Comprar, vender, dice. ¿No? Ambos son antónimos, ¿no? Comprar y vender. Pero, para que la palabra vender exista, sí o sí tiene que existir lo que es primero un comprador. Pero, sí o sí, tiene que existir un comprador. Muy bien. Profesor, alumno. ¿Para qué un profesor? ¿O qué? ¿Para qué? Si un profesor quiere ser o es un profesor, primero tiene que ser lo que es un alumno. Muy bien. Sí o sí tiene que ser un alumno. ¿No? Un estudiante tiene que ser. ¿Por qué? ¿No? Porque, primero, cuando es un estudiante, por ejemplo, ustedes son estudiantes, ¿no? Van a tener mucho conocimiento de algo. No sé si van a tener conocimiento. No sé. Por ejemplo, hoy día están estudiando para hacer cadetes, ¿no? Para entrar a una academia policial, ¿no? Están estudiando. Bueno, luego, a futuro, ustedes van a ser instructores, ¿verdad? O algunos ya van a ser, no sé, van a tener otros rangos. Muy bien. Pero, primero, tiene que ser lo que es alumno. Muy bien. Primero tiene que ser alumno. Luego van a ser lo que son profesores. Hijo y padre. ¿No? Lo mismo. Para que esta persona se convierta en padre, primero tiene que ser lo que es un hijo. ¿No? Un hijo no puede ser padre desde que ya pueda nacer. ¿Verdad? Eso ya sería algo ilógico. ¿No? Algo irracional. ¿No? Algo que no tiene lógica. Así vendría. ¿No? Entonces, primero sería, para que el padre, para que este hombre sea un padre, primero tiene que ser un hijo. Muy bien. En la misma manera. Que es hacendario. ¿No? Ser inquilino de algo. ¿No? Ser dueño, ustedes primero tienen que ser inquilinos. ¿No? Inquilinos tienen que ser. ¿No? Luego van a ser dueños. Pagar y doctor. ¿No? Pagar y doctor. Lo mismo. ¿No? Eso que se le va a pasar. Muy bien, señores. Entonces, se refiere. ¿No? Si quiere pasar algo, primero tiene que pasar lo otro. Muy bien. Por ejemplo, como aquí dice, ¿no? Catecumeno. ¿No? Adeudar. ¿No? Es catecumeno. Y adeudar. ¿No? Catecumeno significa aquella persona que ha pagado su deuda. ¿No? Eso es lo que significa. ¿No? Por ejemplo, cuando ustedes, cuando ustedes, cuando ustedes prestan dinero de alguna persona o de un banco, van a ser deudores. ¿No? Van a llegar a ser deudores. Luego, al eliminar su, su deuda, van a ser, eh, catecumenos. Muy bien. O sea, personas que ya han pagado su deuda. Eso es lo que significa catecumeno. Muy bien, señores. Entonces, eso es lo que pasa, lo que son con los antónimos recíprocos. Muy bien. Sí o sí tiene que pasar el otro. Muy bien. Sí o sí para que pueda pasar lo anterior. Muy bien. Bueno, señores. Entonces, eso es lo que vendría a ser lo que es los antónimos. Muy bien. Tienen que tomar muy en cuenta esta parte. Muy bien. Categoría gramatical. Muy bien. Sí o sí tiene que tomar muy en cuenta esa parte. Muy bien. Por ejemplo, ayer ya les expliqué qué es un adjetivo y qué es un adverbio. Muy bien. Tienen que tomar muy en cuenta eso. Muy bien. A ver, Diego, dime, ¿cómo puedo identificar a un adverbio? ¿Cómo lo puedo identificar? Diego, vamos a ver contigo. Diego. ¿Por qué califican a un verbo, adjetivo o a otro adverbio? Exacto. Muy bien. Pero, a ver, un ejemplo de un adverbio, ¿cómo sería? Está muy bien la descripción que me hiciste. Muy bien. Un ejemplo, un adverbio. ¿Cómo sería un ejemplo de un adverbio? A ver. Esa comida está muy sabrosa. Esa comida está muy sabrosa. Muy bien. ¿Cuál es el adverbio? Diego, ¿sabes tu ejemplo, no? Esa, esa comida está, no, está muy sabrosa. Muy bien. Está muy bien así, ¿no? La comida está muy sabrosa. Ahora, ¿cuál es el adverbio? ¿Y a quién está calificando? El adverbio sería muy. Muy, exacto, muy bien, ¿no? El adverbio vendría a ser lo que es muy. Y está calificando a la palabra sabrosa. Sabrosa vendría a ser lo que es un adjetivo. Muy bien. ¿Cómo me doy cuenta de que es un adverbio? A ver. Como dijo, ¿no, Diego? Un adverbio es aquella palabra que califica a un verbo, a un adjetivo, incluso a otro adverbio. Muy bien. Pero, ¿cómo me doy cuenta? Ayer les dije, ¿no? Un adverbio, un adverbio, un adverbio, no tiene género, género, no tiene género ni número. Muy bien. Eso es lo que lo hace diferente. Muy bien. Es lo que hace diferente a un adverbio que no tiene género ni número. Vean esta palabra muy, ¿no? Ese es un adverbio, ¿no? Y como pueden ver, no tiene género ni número. ¿Qué es muy? ¿No? Muy, por ejemplo, no tiene género, ¿no? Tampoco tiene número, ¿no? Por ejemplo, la palabra aquí sabrosa que dijo Diego, ¿no? Sabrosa es un adjetivo y un adjetivo tiene lo que es género y número, ¿no? Sabrosa puede cambiar de género, ¿no? Puedo decir sabroso, ¿no? O puedo decir sabrosos, ¿no? ¿Ven que cambia de género y número? Puedo decir sabrosas o sabrosa, ¿ven? Pero la palabra muy no va a cambiar de género y número, va a estar ahí estético, ¿no? Jamás va a cambiar por ejemplo, muy no puedo decir plural, ¿cómo sería el plural? No puedo decir muyos, incorrecto, no puedo decir muyos, ¿no? No puedo, es imposible muyos, no puedo decir o muyas, ¿no? No puedo decir o muye o muya, ¿no? No puedo decir es incorrecto, ¿no? Muy bien, es incorrecto, muy bien, eso se refiere, entonces es un adverbio, muy bien señores, si ustedes, cuando les pidan, ¿no? que es un adverbio o si esta palabra es un adverbio, ustedes tienen que cambiar lo que es en plural y cambiarlo de género, eso es lo que tienen que decir ustedes, muy bien, si cambia quiere decir que es un adjetivo, muy bien, si cambia, muy bien, si no cambia quiere decir que es un adverbio, muy bien, así es como vendría a ser, pero, así es como vendría a ser, muy bien señores, eso es lo que sería, o así se puede identificar lo que es a un adverbio, muy bien, entonces lo que tenés es convertirlo en número, muy bien, si no se puede, entonces quiere decir que es un adverbio, si se puede, quiere decir que es un adjetivo, muy bien, además, un adjetivo, ¿cómo me digo de que también es un adjetivo, no? Un adjetivo tiene que comportar en género, no? Tiene un adjetivo, no? Un adjetivo, un adjetivo tiene, no? Un adjetivo tiene, tiene que concordar, concordar en género, en género y número, número con el sustantivo, muy bien, sí o sí tiene que concordar en género, número con el sustantivo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que me dio Diego, sabrosa, esta cosa está muy sabrosa, ¿no? Sabrosa es un adjetivo, ¿por qué? ¿A quién está calificando? Está calificando a la palabra sabrosa, muy bien, a la palabra comida, ¿no? está calificando a la palabra comida, ¿no? Y comida vendría a ser lo que es el sustantivo, ¿bien? ¿Y aquí qué dice? Un adjetivo tiene que concordar en género y número con el sustantivo, vean, este, la palabra comida concuerda en número y género con el adjetivo, comida es una palabra femenino, ¿no? Y sabrosa también sigue siendo femenino, comida es singular, sabrosa es singular, ¿no? ¿Ven cómo cambia de género y número? Si yo diría esas, esas comidas, por ejemplo, esas comidas están, ¿no? Están muy sabrosas, pero vean el adverbio, el adverbio no cambia de, de, de número, de género, no cambia, se sigue manteniendo, aunque esté en plural o en singular, se sigue manteniendo, ¿ves? Pero vean, la palabra sabrosas ha cambiado de género, de número en este caso, comida ha cambiado de género, perdón, de número y sabrosas también ha cambiado lo que es de número, muy bien, el adverbio están, es el verbo, muy bien, es el verbo que también, que también ha cambiado de género, que también ha cambiado de número, ¿verdad? con el, con el sustantivo, ha cambiado, muy bien, así me doy cuenta de que es un adverbio, muy bien, o de que es un sustantivo, muy bien, es un adjetivo, muy bien, un adjetivo, cuidado, ¿no? Muchas personas a veces se confunden, sabrosas lo toman como un sustantivo, ¿no? No tiene que ser así, muy bien, sabrosas aquí está haciendo lo que es un adjetivo, ¿por qué? porque concuerda el número, porque concuerda en género y número con el sustantivo, muy bien, así es como vendría a ser, señores, muy bien, señores, ¿alguna pregunta o dudas aquí? Bueno, me parece que no hay ninguna duda, muy bien, entonces, empecemos con los ejercicios, muy bien, ya hemos empezado con lo que es los, bueno, ayer hemos empezado con lo que era con los antónimos, muy bien, perdón, con los sinónimos, muy bien, ahora vamos a empezar con lo que es con los antónimos, muy bien, vamos a empezar con los antónimos, muy bien, pues les dije que se descarga lo que es el diccionario de la SAE, muy bien, vamos a compartir una para la pantalla, ¿sabes? 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 Marceria, vamos contigo Juan, Marceria, Juan, ¿me escuchas Juan? Juan, hola, hola Juan, ¿me escuchas Juan? Juan, bueno, pasa que Juan no me escucha, ya estamos a hablar con él, a ver, vamos contigo Diego, vamos a ver, ¿cuál sería el antónimo de sobre, sobre ser? Muy bien, ¿cuál sería el antónimo de sobre ser? Muy bien, ¿cuál sería? A ver, vamos, búsquete primero, a ver, si no entiendes, si no se entiende la palabra, entonces busquemos en el diccionario, ¿no? Busquen en el diccionario ¿qué es sobre ser? Proseguir. Muy bien, proseguir, muy bien, tú dices que el antónimo sería proseguir, ¿no? El inciso de, ¿verdad? A ver, pero veamos, ¿qué significa proseer primero? Tienen que tener bien en claro qué significa proseer, perdón, sobre ser, ¿no? Sobre ser significa desistir a la pretensión o empeño que se tenía, ¿no? Muy bien, eso era lo que era, sobre ser, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál sería su antónimo? ¿no? Y, bueno, el antónimo sería, como dijo Diego, sería proseguir, muy bien, muy bien, ¿por qué? ¿qué significa proseguir, no? Significa seguir, continuar, llevar adelante lo que se tiene empezado, muy bien, eso es lo que significa proseguir, muy bien, y está bien, sería lo contrario, porque sobre ser significa desistir, ¿no? Desistir a algo que tú has tenido, ¿no? Que ya has desistido, ¿no? Y ese contrario sería proseguir. Muy bien, Diego, muy bien. Vamos contigo, Belén, ¿qué significa venia? A ver, vamos, primero con tu celular, a ver, ¿qué significa venia? ¿Qué significa, eh? Vamos, primero díganse el significado, ¿qué significa? Belén, ¿qué significa venia? Permiso o licencia dada por una autoridad. Muy bien, excelente, está muy bien, y ahora cuál vendría a ser su antónimo. ¿Qué significa? Me dijiste que era un permiso, ¿no? Muy bien, permiso, ejecutar una cosa. Muy bien, ahora, ¿cuál sería su antónimo? Belén, ¿cuál sería su antónimo? Belén, ¿cuál sería su antónimo? ¿Cuál sería su antónimo de venia? ¿Cuál vendría a ser? Me dijiste que venia, está bien lo que me dijiste, ¿no? Venia significa permiso, ¿no? Que es el permiso, ¿no? Para ejecutar una cosa. Muy bien, está muy bien ese significado. Muy bien, ahora, ¿cuál vendría a ser su antónimo? La A. La A. Dicenso. Muy bien, pero ¿qué es disenso? ¿No? Dicenso no vendría a ser. ¿Por qué? Porque disenso significa ajustarse, ¿no? Ajustarse o sentir o parecer o parecer a otro. ¿No? Venia, ¿qué es? Es pedir, ¿no? Pedir un permiso. ¿No? Eso es venia, ¿no? Pedir un permiso a ejecutar algo. Dicenso significa sentir o parecerse a alguien. Eso es lo que significa disenso. Entonces, no vendría a ser nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué vendría a ser? ¿Cuál vendría a ser? Belén. No es la A. ¿Qué es la A? 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 ¿Cuál que dirías entre señores? A ver, ¿cuál sería Belén? Vamos a ver, a ver, ¿cuál sería? Bueno, a ver, vamos a resolver, a ver, la respuesta de venía sería lo que es la D, negativa. Muy bien, ¿por qué? ¿Qué es venía? ¿Qué dijo Belén? Venía significa pedir permiso o licencia para ejecutar algo. Muy bien, o sea, ustedes, ¿no? Cuando ustedes van a comprar un auto, ¿qué es lo que van a hacer primero? Van a pedir una licencia, ¿verdad? Van a pedir, van a pedir una licencia para que puedan conducir un auto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál tendría que ser la respuesta? La respuesta sería la negativa. ¿Por qué negativa? Porque negativa significa repulsar, ¿no? Repulsar algo. Muy bien, ¿y qué es repulsar para ustedes? ¿No? Es, repulsar significa negarse, ¿no? Negar a una acción que estás pidiendo. Eso es lo que significa negativa, ¿no? Negativa significa repulsar una acción que estás pidiendo. Eso es lo que significa. Muy bien, aquí la respuesta sería negativa. Muy bien. Vamos con el secretario, estamos contigo, Juan, ¿puedes oírme, Juan? Juan. Hola, Juan. Oh, vaya, creo que Juan está, no está en clase, me parece, ¿no? Vamos contigo, Diego, vamos contigo, Diego, con la número tres, ¿no? ¿Qué es abrumar? Dice, ¿no? Abrumar. Muy bien. Diego, ¿cuál sería la respuesta o cuál sería el autónimo de abrumar? O primero, dime, ¿qué significa abrumar, Diego? Agobiar con un peso grave. Exacto, muy bien, agobiar con un peso gran, con un peso grave, muy bien, está muy bien. Ahora, ¿cuál sería su respuesta? La B. Exacto, la B vendría a ser, ¿por qué? ¿Por qué la B? ¿Qué significa la B? Librar de cargas, obligaciones, cuidados o culpas. Exacto, muy bien, ¿no? Abrumar significa agobiar, ¿no? Un peso grande. Sin embargo, eximir significa librarse, ¿no? De las cargas o obligaciones, ¿no? Exacto, muy bien, Diego, muy bien, muy bien, muy bien, Diego. Vamos contigo, Belén, ¿qué sería la palabra zozogante? ¿Cuál serías? Primero, ¿qué significa zozogante? Belén, Belén, bebé, Ven, por favor, a ver, ¿qué significa rosagante? ¿Qué significa? Que es vistoso y tiene buen aspecto. Exacto, muy bien, rosagante, ¿no? Eso significa que es muy elegante y es muy vistoso. Muy bien, o sea, está refiriéndose a la vestidura, muy bien, a la sopa que una persona viste, ¿no? De forma elegante. Muy bien, y ahora, ¿cuál sería su antónimo? ¿Cuál sería? A ver, si rosagante es una persona que está vistiendo muy elegante y muy vistoso, ¿cuál sería su contrario? Belén, ¿cuál sería su... Su antónimo de es dozogante. Gracias. Muy bien, a ver, vamos, a ver, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta de Rosso Gante, como dijo Ben, Rosso Gante significa una persona que está luciendo o que tiene una vestidura muy elegante, muy vistosa. Muy bien, así es como sería. La palabra A, a ver, insulso, no vendría a ser la A, ¿por qué? Porque significa insípido y falto de sabor, ¿no? O sea, el insulso se refiere a los alimentos. Muy bien. Melálico, que tiene tristeza profunda, muy bien. Igual, no tiene nada que ver. Ceñido, ¿no? Apretado y ajustado. Muy bien. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque está apretado y no tiene nada de relevancia con esto, con Rosso Gante. Muy bien. Entonces, lo correcto vendría a ser lo que es deslucido. Muy bien. La palabra, la respuesta sería la D. ¿Por qué? ¿Qué significa deslucido? Persona que no tiene elegancia. Muy bien. Eso que significa deslucido. Persona que no tiene elegancia, ¿no? ¿Qué es el asustante? Persona que tiene elegancia o que viste elegante. Muy bien. Este se refiere. Y deslucido, persona que ha perdido la elegancia. Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar contigo, Juan. Juan, Juan Barrera. Vamos, ¿me escuchas, Juan? Juan, Juan, bueno, Juan, creo que hasta ahora no me puede escuchar. Muy bien. Entonces, empezamos contigo, Diego. Vamos con el número cinco. ¿Qué significa concupiscencia? Concupiscencia, ¿verdad? ¿Qué significa concupiscencia, Diego? Deseo de bienes terrenos y en especial apetito desordenado de placeres deshonestos. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál sería su antónimo? ¿Está bien lo que me dijiste? ¿Pudor? ¿Pudor? La A. Muy bien. Pero, a ver, tú me dijiste que era, a ver, un apetito desordenado, ¿verdad? De placeres deshonestos. Muy bien. Es lo que me dijiste, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué significa eso? Un apetito desordenado de placeres deshonestos. Muy bien. O sea, aquí está hablando de apetito de tener mucho más poder. A eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que tienen, por ejemplo, tienen una casa, ¿no? No están conformes con tener una casa más, ¿no? Quieren tener una casa más, o dos, o tres, o cuatro quieren tener. Muy bien. Pudor no vendría aquí al caso. Muy bien. Porque pudor significa honestidad, ser modesto. Muy bien. No vendría aquí al caso. Muy bien. Entonces, ¿cuál vendría a ser? Diego. Muy bien. Aquí la respuesta, a ver. Sería, a ver. Cus, cum. No, perdón. Conficencia. ¿No? ¿Qué significa? ¿No? Bueno, puede ser, como dijo, ¿no? Diego, significa un apetito desordenado. Muy bien. De placeres, ¿no? Esa es la palabra clave aquí. Placeres desordenados. ¿No? Sentir esa palabra, placer, ¿a qué se está refiriendo? Placer desordenado. Muy bien. Entonces, esa está la palabra clave, ¿no? Un placer desordenado. Muy bien. O sea, se está definiendo que esta persona no tiene control de su cuerpo. Muy bien. Esa es lo que se está refiriendo. Muy bien. Y su antónimo vendría a ser lo que es castidad. ¿Por qué castidad? ¿Qué significa castidad? Significa calidad del que se abstiene de todo un gozo sexual. Muy bien. Porque eso es lo que significa conscupiscencia. Muy bien. Un desorden de placeres deshonestos. O sea, en simples palabras, ¿no? Es aquella persona que no está satisfecho, ¿no? Con sus placeres, ¿no? ¿Y qué hace? Va a ir a lugares inesperados, ¿no? ¿Se entiende, no? A lugares inesperados. Va a ir a esos lugares. Muy bien, señores. Entonces, aquí la respuesta vendría a ser lo que es castidad. Muy bien. ¿Qué significa castidad? Calidad que se abstiene a todo gozo o goce sexual. Muy bien. Es lo que significa castidad. Muy bien. Vamos con el número 6, Belén. Vamos. Abyecto. ¿Qué es abyecto, Belén? Abyecto. ¿Qué es despreciable o vil? Muy bien. Despreciable o vil. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería su antónimo? ¿La D? La D. ¿Por qué la D? ¿Qué significa su libre? Está bien, Belén. ¿No? Es la D. ¿No? Como tú me dijiste, es despreciable vil el extremo. Muy bien. Está muy bien. Eso significa abyecto. ¿Y cuál sería su antónimo? Sería sublime. ¿Por qué? Porque sublime significa digno de ser honrado. Muy bien. Es una persona que es honrado. Sin embargo, un abyecto es aquella persona despreciable. O sea, que no es honrado. Muy bien. No sé, en simples palabras, es un mentiroso, así por decirles. Muy bien. Es lo que significa. Muy bien. Muy bien, Belén. Muy bien. Vamos contigo a ver. Juan. ¿Me escuchas, Juan? Hola, hola, Juan. Nada, Juan. Vamos contigo, Diego. Muy bien, Diego. ¿Cuál sería el número siete? ¿No? Buenos días. Buenos días. Recusación. ¿Qué significa recusación, Diego? Dice, acto tendente de apartar de la intervención en un procedimiento administrativo o judicial a un juez. A ver, nuevamente, nuevamente, Diego, a ver, ¿puedes decir nuevamente? Dice, acto tendente de apartar de la intervención en un procedimiento administrativo o judicial a un juez. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien, exacto. Recusación. Muy bien. ¿Y cuál sería su antónimo? ¿Cuál sería su antónimo? Muy bien. ¿Cuál sería entonces su antónimo? Me dijiste, ¿no? O sea, en simples palabras, me estás diciendo que no quiere admitir su causa, ¿no bien? O aceptar su causa, ¿no? Ante las leyes, ¿no? Recusación. Muy bien, eso que significa. Muy bien. ¿Y cuál sería su antónimo? La B. Exacto, muy bien, sería la B, ¿no? ¿Por qué? Admisión, ¿no? Porque recusión, mire, recusación significa, o sea, que no quiere admitir, ¿no? Sus hechos, ¿no? Ante las leyes. ¿Eso qué significa? No quiere admitir. Pero su antónimo sería lo que es admisión, ¿no? ¿Por qué admisión? Porque va a admitir. ¿No? Todos sus hechos ante las leyes. Muy bien. Así es como me dice. Acuerdo no vendría a ser, ¿no? Porque acuerdo significa, ¿cómo diría? A ver, este, acuerdo sería una resolución, ¿no? Entre los tribunales, ¿no? Entre los tribunales, ese sería un acuerdo. Una adquisición vendría a ser lo que es una acción, ¿no? De ganar o conseguir un propio trabajo, ¿no? Apropiación significa un efecto de tomar, ¿no? O haciéndose dueño, ¿no? O sea, apropiación, ¿no? Se entiende, ¿no? O sea, apropiarse de algo, es lo que significa. Concordancia, ¿no? Correspondencia o conformidad, ¿no? Es lo que significa concordancia. Muy bien, tranquila, respuesta es, muy bien, Diego. Admisión, admitir el error. Muy bien, vamos contigo, Belén. El número 8. Inverecundo. Inverecundo. ¿Qué significa inverecundo, Belén? Belén, ¿qué significa inverecundo? Que no tiene vergüenza. Ah, muy bien, excelente. Que no tiene vergüenza, muy bien. ¿Y cuál sería su antónimo? La C. La C. ¿Por qué la C? O tal vez la E. La E. Moral. Muy bien. Bueno. Moral no vendría a ser, ¿no? No vendría a ser la E. Moral. ¿No? Porque, como me dijiste, ¿no? Inverecundo significa que hay alguien que no tiene vergüenza. Y moral significa perteneciente a las acciones que la persona, de las personas desde un punto de vista de la bondad. Muy bien, o sea, bondad está diciendo aquí. O sea, no tiene nada que ver aquí ahorita, ¿no? Bondad es otro. Muy bien. Lo que me dijiste está bien. Sería decoroso. ¿Por qué decoroso, ¿no? ¿Por qué decoroso, no? Es aquella persona que es digno de respeto, ¿no? Porque que tiene, que es una persona inverecundo, una persona que no tiene vergüenza, ¿no? Te va a decirte las cosas de frente, ¿no? Así es como sería que no va a tener vergüenza de lo que te va a decir, ¿no? Si en cambio una persona decoroso va a ser, te va a decir las cosas, pero con respeto, ¿no? Eso vendría a ser. La moral no vendría aquí, porque bondadoso, eso se refiere con la moral, ¿no? Ser una persona bondadosa, ¿no? Y no vendría a ser eso. Muy bien. Muy bien, Belén. La respuesta es la C. Muy bien, decoroso. Muy bien, señores. Eso sería todo por hoy. Muy bien. Ahora sí, doy paso a lo que es, profe Jesús, hágate. Profe Jesús, ¿nos escucha?